Anticípeme un tema, doctor. Si quieres, tocamos el tema este del Viagra, me parece muy interesante. Fáltelo, muchacho de River. Exactamente. Doctor, ¿puede tomarse ese cóctel, un jugador de fútbol, de Viagra, aspirina? Sí, el tema con el sildenafil es, primero decir que se comenzó a estudiar como un agente anti-hipertensivo. O sea que provocaba vaso de latación. O sea, como no bajaba mucho la presión, pero sí provocaba la erección, dijeron, bueno, cambiemos el rumbo de la investigación, saquemoslo de acá. Y quien lo descubrió, quien descubrió el tema este con el óxido nítrico, fue el premio Nobel. Por el tema que provoca eso, es el óxido nítrico que provoca un avaso de latación. Buscaban también un medicamento para paliar una afección de tipo pulmonar también, ¿no? No, eso es después. No, eso viene después como consecuencia de la investigación, es un mismo medicamento. Entonces, empezaron a darse cuenta que aumenta el flujo sanguíneo, por lo tanto, provoca erección. Las orejas se ponen rojas, la nariz colorada, suele dar dolor de cabeza, o sea que hay una serie de cosas que manifiestan que provoca esa vasodilatación. Empezaron a ver en los alpinistas, en los que hacían montaña, que cuando les daban, la manera de probar, obviamente mejoraba el flujo de sangre. Claro. ¿Por qué es necesario tener más sangre? Porque a medida que uno sube en altura, disminuye la presión parcial de oxígeno. Entonces necesita mayor cantidad de glóbulos para que transporten mayor cantidad de oxígeno. De manera tal que al abrir el caño, digamos, para que vayan mayor cantidad de glóbulos, genera un efecto beneficios. Ah, yo entiendo. De esa manera, por eso uno ve, por ejemplo... Y la aspirina y eso mezclado para que se... Y la aspirina y cafeína también. La aspirina y eso es como anticoagulante. Antiagregante plaquetario para evitar la coagulación. Y el cafeína es como un estimulante. Estimulante. Estimulante, nada. Lo que provoca también, como dice la vaca, hay chiquitos que se los trata, bebés que se los trata con el sildenafil, para la hipertensión pulmonar primaria. Y fíjense cómo los deportistas van a entrenar en altura para que se les forme más glóbulos rojos y para que cuando vengan a competir al llano tengan mayor cantidad de oxígeno para poder aprovechar. Una especie de doping fisiológico. O cuando se hacen las famosas autotransfusiones. Si sacaban sangre tres meses antes de la competencia, la guardaban, el cuerpo volvía a generar esa sangre y después se metía en la sangre propia. La eritropoyatina, que no salía en los controles de doping, empezó a salir ahora. Lo que hace es estimular la formación de glóbulos rojos. Bueno, ahí está la explicación. Y ahora, preguntábamos ayer si en el Bademecum de FIFA, yo la verdad que no lo sé, si eso está contemplado, me parece que no. Como un doping. Y de acuerdo a que no... No está contemplado, ¿sabes por qué? Porque si no, no lo usaría. Bueno, claro. Y así se puede, no se puede ni verlo. Pero tampoco dejando que lo puede tomar cualquiera. No, 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 por supuesto. Aclara eso. Con la supervisión de un médico. No, este es un cuerpo médico, con estudios, con un montón de cosas. Además, hay algunos que a lo mejor no lo han tomado. Claro, porque no lo necesitaban. Si provoca dolor de cabeza, no, dolor de cabeza, algún efecto colateral y... Claro, yo lo que teníamos miedo con la vaca, que en la mitad del partido les dé ganas a los muchachos y se vayan de la cancha. Se vayan del trámite del juego. Tuvieron una gran ventaja. Cuando terminó el partido no se pudieron bañar. Ah, claro. No había agua. No había agua. No había agua, no se pudieron bañar. ¿Y por qué es una ventaja? Y bueno, porque... No, porque jabón dice que es peligroso. Que es peligroso. Se te cae el jabón. En los vestuarios es muy peligroso. Se te cae el jabón. Sí, es muy peligroso. Si tomaste... Bueno, sí, está contraindicado. Está contraindicado. Y a pesar de... Dicen el papelito. Sí, sí. Y vos fíjate que a pesar del cóctel, River no pudo hacer feliz al muñeco. Exactamente. Bueno, muy bien.